Música Cuando hemos hecho esta iniciativa, no había, habíamos puesto la categoría de niños, nos hemos dado cuenta de que casi no hay niños que sepan bailar hechotes. Esto indica que tenemos que cuidar y transmitir estas cosas y la labor que ofrece un espacio. Música 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 Lo primero que quiero deciros es que estoy francamente emocionada, contentísima, porque en este patio estamos asistiendo a este primer concurso de Chotis y que es muy bonito que la parroquia haya tomado esa iniciativa de ofrecer al pueblo de Madrid y a todos sus habitantes esas actividades castizas. Música Música Hay que mantener las tradiciones del ejemplo y testimonio de este cielo de Madrid que en las próximas generaciones lleven en sus corazones el recuerdo de un esotriz Música 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 Música